Sácame guapo, ¿eh? Sí. Si bloqueas, ¿vale? Este es el mira, aquí está la clave. Bajo. Arriba me quedo a un centímetro y medio de bloqueo, ¿vale? Ahí. Es un continuo. Así el peso parece el doble. Si llego a 10, flipad. Esto demuestra, no cortes. Que el peso no es la clave. El ingenuo del culturismo es la herramienta, ¿vale? Si tu metes el peso adecuado con una técnica adecuada y en el orden adecuado como tercer ejercicio, la sensación es brutal. Probadlo, chicos.